¡Mellota! ¡Tastaña! ¡Ay, bellota! ¿Qué pasa? ¡Tastañita, ven! ¡Qué mordicón! ¡Nos cordones! ¿Cómo te gustará? ¡Qué mordicón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? y 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